Panamá y Puerto Rico ¡Para Colombia! ¡Para Colombia! Por eso llévame a la iglesia Pronto no es conmigo No pondré excusas para quedarme en casa Y si estás cansada, no tienes corbata No dejes que nada detenga tu alabanza Llévala a la iglesia Todo lo que he soñado y alcanzado Es por él La cuenta de mi banco No tiene mucho, pero es de él Por eso llévame a la iglesia Pronto es domingo No pondré excusas para quedarme en casa Y si estás cansada, salte de esa cama No dejes que nada detenga tu alabanza Oh 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 Primero tu palabra, después voy pa' la playa Porque solo tú cambiaste mi lamento en danza Traeré mi ofrenda, aunque a veces duela Y recordaré que tú amas al quedar sin quejas Llévame a la iglesia, pronto es domingo No pondré excusas para quedarme en casa Si no tienes carro, llámate al hermano No dejes que nada detenga tu alabanza Oh, oh, llévame a la iglesia Oh, llévame a la iglesia Oh, oh, llévame a la iglesia Nos fuimos, Andy Bajo la gloria El negrito del sombrero Dímelo, Andy Llévame a la iglesia No pondré más excusas Llévame contigo Llévame a la iglesia